Y le voy a poner nombres diferentes, como por ejemplo aquí le voy a poner personajes Goth. Bueno, aquí podría poner, no sé, personajes regular, personajes malos. Y no malos de que sean villanos, sino malos por el hecho de que están mal adaptados, ¿no? A mi opinión, así que espero que no haya hate. Karna, estamos hablando de las películas, ¿eh? Yo siento que está muy bien animado. Lo malo es que le dieron muy poco protagonista de diferencia que es en los cómics. Entonces yo diría que está en malos o regular, porque está mal adaptado. Porque, ¿cómo es posible que lo maten a Karna así de la nada? En una película de una hora veinte minutos o una hora y media. Yo siento que hicieron mal, tenían que hacerlo un villano más grande. Porque hasta Spider-Man y Venom juntos a veces ni pueden con este, no han podido. Entonces yo lo pongo con malo, mala la adaptación que hicieron. Este no hay necesidad de hacer otra cosa. Este va para God. El Dr. Orto Compus es God. Aquí la Dr. Octavius. No me acuerdo el nombre, la de Into the Spider-Verse. Ay, no me acuerdo muy bien cuánto tiempo salió en la película esta, ¿eh? Pero la pondría en malos. Porque no siento que haya tenido tanto protagonismo en la película. Electro. Cinco de asada, Spider-Man. Tengo sida, Spider-Man. Ya se me para, Spider-Man. No tengo bolas, Spider-Man. Enséñame una, Spider-Man. Cinco de asada, Spider-Man. Tengo sida, Spider-Man. Lo voy a poner en buenos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí tuvo sus cosas malas en la de Amazing Spider-Man 2. Pudo reinventarse, reinventarse mejor dicho, ¿sí? En No Way Home. Así que yo lo dejo ahí porque está muy bien. Nada más que tenía muy poco protagonismo, lo siento. ¿Este quién es? Creo que es el Duende Verde, pero de Spider-Man. Into the Spider-Verse. Está muy bien el diseño. Más no el... Pasa muy poco tiempo en la película, ¿no? Nada más la intro. Yo lo pondría en pésimo. Es mi opinión. Spider-Man puede salir a coñar. Duende Verde. El Duende. Goth. Sinceramente, Goth. Aquí no tenemos nada que decir. Misterio. Misterio es un personaje bueno. Yo lo pondría en bueno. Más no la adaptación que hicieron de que muy poco tiempo, ¿no? Para solo una película. Eso tendría que haber sido como alargadito, no sé. Pero lo pondría en... Es un buen personaje. Es un buen villano. Y el traje... A mí sí me gusta el traje y todo eso. Harry. Harry Osborn. Pongámoslo en... Lo voy a poner en regular. Sí es un buen personaje. Aprecio muchísimo a este actor lo que hizo. Pero lo voy a poner en regular. Porque no sé. Como que no... No ando ahí. El tío de este Miles. Perdón. Hice spoiler. Misterio lo pondría... En regular. Lo voy a poner en regular. Tampoco en malos, ¿no? Rino. Rino yo siento que va para pésimo. Pésimo Rino. No tengo mucho que decir. Muy poca aparición. Y... Y no me agrada demasiado el traje mecánico de las patas. Se hubiera quedado así musculoso, alto. Aunque lo hicieron con CGI. Pero se vería más perro. Creo que este no es anti-Venom. Es el otro. Bueno, pero sale la peli de Venom. Es villano... Es villano... Malo. Malo porque... Igual como Carnage. Este es uno de los villanos más fuertes que hay también. Y tan rápido lo venció. También no siento que esté tan chetado el Venom, ¿no? Pero... Pero... No hay que exagerar. El hombre de arena. El hombre de arena... Me gusta la interpretación del personaje. Se parece muchísimo al de los cómics. Pero también como... Lo agarran como en un personaje tan principal. Lo agarran como un... Extra. Un apoyo. Y siento que es lo mismo que pasa con el... Con este lagarto. Mejor dicho. Así que... Yo diría... Que lo voy a poner en regular. Este no alcanzo a ver quién es. Así que... Nos vamos a tratar este. Harry Osborn de The Amazing Spider-Man. No me gusta este Duende Verde a mí. No me gusta. Y lo voy a poner en malos. Porque a pesar de que sí... Le dio su desarrollo al Spider-Man del... Del... Del Andro. No tanto como... God... God Duende Verde de la saga de Raimi. Lo voy a poner en malo. El lagarto. Malo igual. No tiene el... El... Demasiado protagonismo como en todas las otras películas. Bueno, como debería de ser. Porque es un... También es un villano muy fuerte. Eh... No me acuerdo. Es el de la cabeza de Hammerhead. No, no, no. No recuerdo muy bien su nombre. Pero igual siento que también... En pésimo este no lo voy a poner. Lo voy a poner en malo. Porque igual siento que el protagonismo no estuvo tan... Tan al nivel, ¿no? Venom de las películas... Del MCU. Me gusta mucho a mí. Lo voy a poner en bueno. Porque... Es bueno. El Venom de este... No lo veo como malo. Ni como pésimo. Pero sí... Yo lo pondría... En regular. ¿Por qué? Porque... A pesar de todo... Si tiene ese toque de miedo. Y es lo que también debería dar este... Bueno, también está bien raquítico este, ¿no? Pero... Eh... Lo pondría en regular. También tuvo su protagonismo este... Eddie Brock de la saga de acá. El buitre. El buitre en mi caso yo lo pongo en malo. No me gustó el buitre. Sí tiene buen actor. Tiene de todo para triunfar este. Pero a mí no me agradó eso. No me agradó el buitre de ahí. Quizá yo esté mal. Yo creo que sí. Pero... Kimping. 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 God. God. Sin duda. Kimping es uno de los... Gods en todo. Y no hablemos del... Del que sale en Daredevil. Eh... Este otro tenemos... Creo que de aquí ya se repiten, ¿eh? Y no sé si me falta un villano aquí. No, es que estamos hablando de las películas. Y este no sé quién sea. Yo creo que es el escorpión. No lo sé. Creo que aquí está el escorpión. El escorpión de The Amazing... No, no, no. Into the Spider-Verse. Pésimo. Yo lo pongo en pésimo ese. Lo siento. Y... Creo que ya. Estos van a... Estos son... Bueno, a mi opinión. Goth. Personajes Goth villanos. El Doctor Octopus. De... De... De Alfred Molina. El Duende Verde de William Dafoe. Kimping. Eh... En buenos pondría... Personajes que son relativamente buenos. Es Electro. También este... Misterio. Y Venom. Del MC Yu. En regular. Pues Harry Osborn. Eh... Este... Este pibe que se me fue el nombre. Eh... Este... Sandman. Venom de... De la artilogía de... De... Tobey Maguire. Aquí lo pondría. En regular. Porque digo... Tiene su toque bueno. En malos si pongo estos. Como lo decía. Es el... El... Carnage. Porque pues tiene... Muy poco desarrollo en la película. Y es uno de los más poderosos que hay. Eh... La Doctor Octavius. Este Venom. El que parece anti-Venom. Que sale en la de Venom 1. El Duende Verde de... De... The Amazing Spider-Man. Lizard. Ahorita ya estoy dudando. Yo creo que si lo voy a subir... A regular. Porque... Es que a mí sí me gusta Lizard. Este Lizard. Se ve muy chido el diseño. Aunque parece un poco reptiliano. Me gusta mucho el diseño de este. Así que creo que estuve mal. Perdóname Lizard. También a este. Creo que es Hammerhead. Si estoy mal. Corríganme en los comentarios. También tenemos aquí a... Al Buitre. Que pues tampoco siento que este... Goth. Pésimos. Estos sí siento que son... Una adaptación... A este Duende Verde lo nerfearon. Pero bueno. Eh... Este lo voy a subir a video. Así que... Bueno. Si tú tienes otra opinión diferente a la mía. Dímelo en los comentarios. Cuál es tu... Cuáles son tus villanos favoritos de Spider-Man. En las películas del... Eh... Bueno. Las películas. Y... Pues eso. Espero te haya gustado. Deja tu like si te gustó. Y... Ah. Deja tu like si te gustó. Y si no. Pues... Comenta... Caca de video. Nos vemos en un nuevo video. Pronto. Cuídate. Adiós. 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 000